Si fue realmente un asesinato, voy muy despistado. ¡Hola! Hola, Subaru. ¿Dónde has estado? ¡Qué egoísta eres, Subaru! No tienes ninguna consideración con los demás. Me estoy muriendo de hambre. ¿Podrías haber cenado sin mí? En el supermercado están haciendo ofertas. Hemos comprado todo lo que podíamos traer. Chocolate, galletas, helados, postres, pistachos, gelatina, flanes, natillas, crema de cacahuetes, tarta de cerezas, caramelos, bombones, todo lo que te gusta. Y cuando llegamos aquí y vimos que no estabas en casa, volvemos al supermercado y cargamos otra vez. Jokuto es encantadora. Siempre está pensando en que estés bien atendido y alimentado. Sí, es verdad, tienes razón. Estoy un poco celoso. Tú cenas más veces aquí que en tu apartamento. Ten en cuenta que si estuviera sola en mi casa podrían atacarme. ¿Qué quieres decir? ¿Quién? Algún maníaco. Ese es el problema cuando se es tan guapa como tú.